Te llevamos la actualidad noticiosa con la ecualidad y veracidad que necesitabas. Son de la tarde. Buenas tardes, muy buenas tardes a todas. Señor, yes. República Dominicana, feliz en el día de hoy. Víspera de Reyes. Yo me confundí ahorita, le dije a Linda que feliz fin de semana, pero hoy es jueves todavía. Es que hoy es jueves, yo no sé por qué uno cree. ¿Y por qué no adelantan el viernes hoy? Comenzamos la semana desde hoy, el fin de semana desde hoy. Además el lunes, el lunes, el lunes. Antonio no tiene que ver con eso, hermano. Sí, pero él no tiene que ver con eso. ¿Y por qué usted así, hermano, tan mambrú? Buenas tardes, doña Consuelo, ¿cómo está usted? Bueno, aquí viendo una ex jueza que la hipnotizaron. Dice con unos lingotes. De oro. Eso sí, dice la ex jueza. No relaja. América Terrero. De las que la llevaron a un banco, no voy a decir el nombre del banco, aquí, en la capital. Y entonces que fue víctima de un grupo de delincuentes, le entregaron unos lingotes que presuntamente estaban impregnados en una droga. Pero, doña, lo de los lingotes, eso es demasiado viejo. ¿Demasiado viejo? Para que usted se deje coger de soqueta. Ella anda buscando una explicación que cayó en el gancho. Sí. Que los lingotes, que entonces tenían una droga y que entonces la llevaron al banco y sacó 800 mil tablas. ¿Magistrada? ¿Magistrada? No lo cuente. ¿Usted administraba justicia? ¿Es verdad que usted administraba justicia? No, porque uno sabe en manos de quién es que está la justicia, doña. ¿Por qué? El flu, uno ve a unos tipos de jueces. Pero es una cosa que uno... Al idiota que lo cojan con los de los lingotes, de que te voy a vender un lingote de oro, está bien que lo cojan de soquete. Pero claro, pero no a un juez. Pero un juez. Entonces ese era el que tenía la capacidad de discernimiento. Y ella está peleando. Entre lo que es bueno y malo. Porque la policía, ella está peleando todo el día. Doña, ella tenía capacidad de discernimiento, para discernir. Ya no me hagas reír. Entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo correcto. Bueno, señora, mire, si usted... No me es morda. Yo, mira, indudablemente que hay, que hay, algo que parece ser que le echan. Sí, hay un spray y unos corvos que le ponen en la mano. Exacto, porque yo he visto gente que me dice, estaba en tal sitio y yo me di cuenta cuando ya me habían llevado la cartera. Fue como que yo desperté. Parece que hay algo. Sí, hay algo. Hay algo que le echan a la gente. Hace mucho tiempo es una droga que con el tacto afecta y le hace perder el conocimiento. Pero hay otra, otra, porque estamos un poco, estamos vípera de Reyes, hoy jueves. Entonces, digo yo vípera de Reyes, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, porque viene el discurso de Danilo en la independencia del 27. ¿Qué usted cree que Danilo va a hablar o debe hablar? Hasta Luis Abinader en la tarde de hoy, a partir de las 4, por Twitter, por esto, por lo otro, por Facebook. Le va a imponer una agenda a Danilo. Le va a decir a Danilo lo que él debe decir en el discurso, dice aquí la prensa. Sí, es así. Sí, es así. Muy inteligente la decisión de Luis, porque si él no lo hace así, es posible que él pierda el protagonismo de la oposición cuando la prensa busque a Hipólito Mejía para la reacción al discurso de Danilo el próximo 27. Entonces, él se está adelantando, traza la pauta desde ahora, desacredita el discurso de paso si Danilo no cumpliere con las aspiraciones, porque penosamente, doña Consuelo... O sea, ya le está opinando... Danilo está amarrado a una agenda. Sí. Constitucional. Sí. Pero te voy a decir, si lo que Luis está planteando, que estaba buscando los puntos, da la casualidad, por decirlo de alguna forma... Que Danilo lo toque. De que Danilo no solamente que lo toque, sino que de verdad aquí se comienzan a ver atisbos de justicia funcionando. No tienen más discurso. Se acabó. ¿Me entendiste lo que yo te estoy diciendo? Se les acabó el discurso, hasta la franela la van a tener que guardar en el clóset. Tú oyes, todos esos que han salido del clóset con la franela verde... Para un político es peligroso. Es peligroso, tú no puedes agenciarte solamente una agenda con un punto, en este caso la impunidad, la corrupción. Viene a ser que Danilo, supongamos, o que el gobierno da satisfacción y casos de corrupción que se están mencionando se siguen profundizando. Que ojalá, ¿eh? Y se logra. Y se te acabó el discurso entonces, Luis. Ahí terminó. Ahí terminaste el discurso. Sí. Porque hay una serie de cuestiones. Ese es un riesgo que yo me imagino que sus estrategas lo habrán calculado. Que lo habrán calculado. Claro que es bueno decirlo ahora, que es lo que está de moda, que es lo que la gente siente, que la justicia, que la impunidad. Lo hemos hablado. Muy bien. Y ha usado todo eso por intereses económicos que quieren colocar eso como punto de agenda para que no se discuta el pacto fiscal, que ya se echó para atrás, fíjate. El pacto eléctrico. El pacto eléctrico que dicen que ya está avanzadísimo. Sí. Hoy lo vi, que ojalá sea así. Yo le había dado la información. Para, sí, para que privaticen Catalina, que ahí nos vamos a matar todos si es necesario. Porque ustedes no pusieron los cuartos para Catalina, bueno, pendejo, pero ahora sí quieren quedarse con Catalina, ¿verdad? El sector privado. Bueno, soquete. No la boicotearon hasta la sociedad. La boicotearon hasta el día de hoy. Claro. Hasta el día de hoy. Bueno, entonces, lo que yo te digo es que hay una serie de cuestiones que por estar solamente, con la agenda que le trazaron los norteamericanos, con todo el respeto, ellos pueden elegir, la agenda que quisieron, bueno, la agenda que trazaron los norteamericanos en todo el cono sur. Odebre, 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 Odebre. Ok. Y lo vimos en la campaña y lo vemos ahora. Correcto. Y no salen de ahí. Que caigan de verdad en un mes, unos cuantos presos, estos, los otros. Como parece que va el proceso. Como parece que pudiera ser. Se les va a acabar el discurso. Yo le dije a usted que ya está judicializado el tema CORDE. Ya está en manos, digo, no está judicializado, está en manos del Ministerio Público el tema CORDE. Si se resuelve el tema CORDE y se judicializa, si se resuelve el tema Tucano, que parece que está bastante avanzado. Que parece que está muy avanzado, lo están diciendo esta tarde. Sí, y ahí ya hay presos. Ya hay presos. En el caso Tucano. Si tú resuelves el caso CEA, donde hay un desastre. Resolviste tres brazos. Resolviste tres brazos. Y lo judicializa también, porque esto no puede quedar solamente que hay que devolverle los cuartos a la gente. Se resuelve el tema Baninter. No, hay que llevarlo a la justicia, el caso tres brazos. Se resuelve el tema Baninter y Oizoe. ¿Baninter? Perdón, Baninter no, Peravia. Y Oizoe. No, porque ya yo me iba a jondiar. Y Oizoe. Exacto. Entonces, ¿dónde te queda el discurso? En Odebrecht, que obligatoriamente Odebrecht tiene que terminar con gente en la cárcel. Obligado. No hay forma de que eso se detenga. Obligado. ¿Verdad? Sí, eso no hay forma. Entonces, ¿se te cae el discurso? Se terminó el discurso. Herdiache. Mira, yo creo que ellos deberían tener esa perspectiva. Nosotros, la clase media, estamos esperando ver qué es lo que se va a hacer con los impuestos. Claro. Porque ahí hay una, ahí hay gente que lo que está planteando es ampliar la base de los impuestos. Imposible. Este niño queridísimo, inteligentísimo, brillante, Ernesto Selman, lo que está planteando su fundación y otros es ampliar la base del ITEVIS. Coincide con el Fondo Monetario. Coincide con el Fondo Monetario. ¿Usted sabe lo que significa ampliar la base del ITEVIS? Poner el ITEVIS a la medicina que de por sí están caras. Todas las semanas suben la medicina. Le van a meter 18. Subirle, ponerle el ITEVIS a lo que ahora en la comida no está pagando ITEVIS. Entonces, para que la clase media sea la que, la que se fuña con todo esto, en lugar de buscar otras fuentes, como las exenciones que hay. Por ejemplo, como la evasión, que el gobierno lo ha dicho, pero el gobierno lo ha dicho y se ha echado para atrás, lo ha dicho y se ha echado para atrás, que uno no sabe por dónde va ahí esta pendeja. Entonces, ¿usted ha oído a los políticos hablando de eso? Ninguno. O el tema de la seguridad social. O el tema de la seguridad social. Este tema de las ARS que debatimos aquí ayer. Exacto. Que todo el público opinó. No hay un dominicano. Bueno, apareció una persona que llamó que estaba satisfecha. Exacto. Lo que le estamos diciendo a Luis y a la oposición, que no se centren solamente en la agenda que le trazó los americanos. Que ya le generó un fracaso esa práctica. Lo de la firma no es un éxito tan grande, esas 300.000 firmas. Y en la campaña le generó un fracaso, depender de un solo tema. Y en la campaña electoral le generó un fracaso. Y la recogedera de firmas con eso, no se crean que 300.000. 300.000 firmas y los activistas políticos con los listados abajo del sobaco buscando la lista en los barrios. ¿Entiendes? Se supone que iban a tener hasta un millón de firmas. Por lo menos un millón. Ah, no, que Félix Bautista. No, solo en el caso de Félix Bautista con León. No sigan buscando excusas. Que ustedes todos lo ven en que el otro es el que tiene la culpa. Mírense un día el ombligo ustedes cuando las vainas no le fusionen. Para que cambien la estrategia, la táctica o la estrategia. La estrategia ahora de los norteamericanos es Odebreu, 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 Odebreu. Está bien, ok. Todos los que ustedes provoquen también otra cosa de que agarrarse para su oposición. Creo yo. Hipólito riéndose con la muela de atrás del panudo. Muerto es risa. Vámonos con los teléfonos. Precandidato presidencial. Soy candidato y tengo derecho a aspirar. Precandidato, sí. Tengo derecho a aspirar, dijo. Hoy salió en Primera del Caribe. Vámonos. Comunícate. 809-334-5100. 1-809-280-47. Desde el interior, sin cargos. 1-866-476. 11-16. Desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. Hoy les comunicó temprano del fuego que hay en la estación de combustible en la prolongación 27 de febrero. Una patana. Parece que chocó y se llevó todo eso de encuentro. Así que si usted no tiene que pasar por ahí, si no tiene que pasar exactamente, dice, estación de combustible. Eso está ardiendo. Eso es negrecito el humo. Y puede que haya heridos. Se estrelló, se estrelló un camión. Estación de combustible en la prolongación de la 27 de febrero. No pase por ahí. No pase por ahí. El tránsito ha sido suspendido. Así que, frente al residencial Loyola, frente al residencial Loyola. El siniestro ocurrió cuando un camión cargado de varillas penetró al lugar e impactó a dos vehículos, entre ellos una patana, un camión cargado de varillas. Entre ellos una patana que estaba recibiendo el servicio. Se dice que otros tres vehículos resultaron afectados. Es lo que estoy leyendo en la prensa. Nos vamos con ustedes. Sol de la tarde. Buenas. Buenas. Súbemelo, por favor. Gracias, mi amor. Adelante. Sí, doña Consuelo. Después de la inauguración del acueducto de aquí de San Isidro, ahora hay menos agua que nunca. ¿Por qué? No sabemos. ¿A dónde es aquí? Aquí en Brisa Oriental 3. Brisa Oriental 3. O sea, todo lo que es Brisa, que estamos frente y a los lados y detrás del acueducto. Del acueducto. Que yo fui a ver esos tanques. Esos tanques inmenos. Usted dice, yo voy a escribirle a la CAS, a Fidel. La promesa del señor fue que, o sea, el mismo discurso que yo creo que dijo Chae de la vea aquella, que lo tuvo, se iba a explotar, que iba a subir a una quinta. Yo creo que fue una copia del mismo discurso de Chae de cuando Balaguer. Aquí no ha pasado absolutamente, ahora no tenemos menos agua. En Brisas. Usted dice que se llaman los residenciales Brisas. Brisa Oriental 3. Brisa Oriental 3. Anótamelo. ¿Me lo pueden anotar? Brisa Oriental 3. Vamos a escribirle a la CAS. Vamos a escribirle a la CAS. ¡Buenas, buenas! Buenas tardes, doña Consuelo. ¡Hello! ¡Adelanto! ¡Hey, qué pasó! Fidel Guzmán por aquí, patrón. ¡Hola, Fidel! Primero, doña Consuelo, darle una felicitación a mi hija Naomi Nazaret, que está de cumpleaños. ¡Bien! Una niña, doña Consuelo, que me siento muy orgulloso de ella. ¡Ay, qué bueno! Está terminando su universidad, doña Consuelo, trabaja. Y es una niña que no me da problemas, doña Consuelo. Pues tú tienes suerte, porque mira que es un muchacho tan difícil, caramba. Sigue para adelante. Doña Consuelo, mire, también hay una persona, el raso, el raso coronel, el raso de los bomberos, Wilfredo Mora, me dijo, mándame el saludo, doña Consuelo, porque soy loco con ella y su programa, doña Consuelo. ¡Ay, caramba! Wilfredo Mora, raso de los bomberos, que se dedica todos los días a grabar su programa, doña Consuelo. ¿El raso se llama? Wilfredo Mora. ¡Wilfredo Mora, un abrazote de parte nuestra aquí en Sol también! Gracias, Wilfredo. Buenas, Consuelo. Gracias, Fidel. ¡Buenas! ¿Cómo te sientes, Consuelo? Aquí máximamente, caramba. Oye, Consuelo, yo quiero que nosotros tampoco nos pongamos a firmar, pero es un libro negro que yo quiero que filmemos. Ajá, sobre, ¿qué vamos a poner ahí? Bueno, para que las 35 auditorías que Danilo dijo que tenía que tembraba la tierra, la saquen. Que los empresarios que se roban el ITEBI empiecen a pagarlo. Sí. Gente como un jefe de la policía que tenía 15 vehículos robados, que aparezca. ¡Ay, carajo! O sea, para que cositas de esa naturaleza que aparezcan. Y un congresista que creo que fue hoy o ayer, que dijo en una entrevista, un congresista, un diputado recién electo, que dijo que el congreso hay que cerrarlo, porque aquí hay leyes, hasta para ir al baño. Eso fue aquí en Sol. Ah, eso fue aquí en Sol. Ah, sí. No, la ley... Un diputado que dijo eso, ese fue el mismo que dijo, de que ando armado, bebido y con cuartos. Ese mismo, ese mismo que... Ay, tú sí, hombre, carajo. Diputado del PRM, San Pedro. A nivel de San Pedro. Felicidades al señor, ¿cómo es que se llama? Exfiscal, apellido Báez. Báez. A Báez. Al diputado Báez, que engrandece el congreso nacional. Dime. Dijo que Anibelca lo puso en su sitio. Ah, me parece muy bien. Gracias, Anibelca. Buenas. Dije que sí, que hay que cerrar lo que... Hasta para ir al baño. Oye, qué fino, qué delicado, qué legislador. Excelente, señor Báez. ¿Cómo que él decía? Armado, bebido y con cuartos. Sí, Armado, bebido y con cuartos. Sí, eso no hay nada. Eso... Bueno. Y que hay que cerrar el congreso. Con gente como usted ahí sí hay que cerrarlo. Eso es verdad. Buenas tardes. Y dígame algo a mí, que nos vamos a emburujar. Buenas tardes. Sí, porque dije que el PRI va a decirle cosas a la gente también. Saludos, Sol de la Tarde. Sí, ¿aló? Sí, buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes, patrón. Sí. Mire, señores. Miguel Fernández, Miquidel Quisqueya. Miguel, Fidel. Ah, Miguel, Miguel. Sí, mire, Consuelo. Yo creo que primeramente felicitarla porque el Sol de la Tarde está resolviendo muchos casos de fuga de agua. Ah, bueno, porque tú sabes que también servimos para eso. Servicio público, claro que sí. Por otra cosa. Donde podamos, claro que sí. En la tierra del CEA no nos metemos. Pero con esto sí. Sigue. Yo creo que Danilo debe voltear la torta. O sea, como le están dando mucho a los ricos, quitarle más a los... ¿A quién te fuiste? Ah, ajá. A los ricos. A los ricos, supongo yo que tú ibas a terminar de decir. Porque si a la clase media nos fuñimos. Buenas, Sol de la Tarde. Gracias, colega y mis hermanos. Freddy Rodríguez Chavarria, Workis, que ya te ve. Hola. Para una primicia, sí. Adelante, Freddy. Freddy, estudiantes toman secundarias en protesta en contra de la policía en Francia. También el señor Videgaray afirma que no dudará en acudir a Naciones Unidas para defender los derechos humanos y las libertades de los mexicanos en el exterior para el Sol de la Tarde, reportó Freddy a Rodríguez Chavarria, Workis, que ya te ven. Bueno, muchas gracias. Señor Dios, vea que Antonio, ahorita no vaya a que mande la factura y se fuña todo esto. Don Antonio, averigua bien. Servicio público del amigo. Mira que llega un ataque de risa. Muchísimas gracias por ese reporte, pero pongase de acuerdo con la administración. Buenas, Sol de la Tarde. Buenas tardes, licenciada Consuelo. Buenas tardes, Ángel. Adelante. Sí, buenas tardes, licenciada Consuelo. Buenas tardes, Ángel. Raúl Rodríguez, Santo Domingo Norte. Hola, Raúl. Siempre oyéndola y mi cariño y siempre mi respeto para ustedes. Gracias, mi hermano. Siempre estoy temprano con ustedes desde las 5 de la mañana. ¡Mierda H! Al pie del cañón atrás de ustedes. ¡Sí, señor! Sí, señora. Mire, quería hacerle un llamadito al general. El general de aquí de Santo Domingo Norte se llama Jacinto Minaya, que es el que tiene que ver con la seguridad de aquí. Jacinto, mano dura aquí en Santo Domingo Norte. Necesitamos el patrullaje de noche, Jacinto. De noche se necesita para poder darle duro a la delincuencia, como uno le dice por el cocote. Pero que hay que subirle el sueldo. ¿Ya le subieron el sueldo a los policías? Sí, pero no se ven, Consuelo. Danilo, Danilo, los policías. No se ven, doña Consuelo, en la noche no se ve. La patrulla, en la media de día. En la media de día, Consuelo. Sí. Oye, que cualquiera no sale de noche, ni la policía. No, Consuelo, pero hay que salir desnudo, sin un centavo arriba. Está bien, está bien, muy bien, muy bien. Buenas, sol de la tarde. Consuelo. Eh. Consuelo, Ángel, estoy de acuerdo con ustedes. Hay que hacer una ley para regenerar el cerebro a todos los políticos, que es la misma vaina. Una repetición, tú hay tiempo, tú hay tiempo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Y no salen de la misma vaina? Carajo. Tiene salto uno. Tiene salto ya. Oye, oye, ¿qué pasa? Yache, pero es verdad. Oye, con los problemas, ¿qué me hablan de los impuestos? Hoy salió un artículo en el listín diario sobre la desregulación financiera. No recuerdo cómo es un economista, muchacho, alguien, no lo conozco. Un economista que estoy tratando de localizarlo. Buenas. A ver si yo pudiera, voy a decir después su nombre. Señores, nada más es Trump, 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 la inmigración. Trump ahora mismo está planteando desregularizar el sistema financiero. Y eso es grave. Oigan. Pero yo lo discutimos aquí la semana pasada. Grave, grave. Sí. Es una locura. Es una locura. Oigan, la crisis última. ¿Retocedera antes del año 2008? Del 2008 se debió a todo eso. Y la crisis del crack del 29. Todo fue aquello. Hubo que crear una serie de mecanismos y de controles a los bancos. Porque los cuartos en los bancos, los banqueros, no les importa nada. No, pero él mismo dijo que yo tengo un grupo de amigos que no le pueden prestar y que andan atrás de unos cuartos de los bancos y no le quieren prestar. Pero ven acá. Léanse ese artículo hoy en el listín diario. Yo voy a buscar el nombre del chico que lo escribió, de las personas, el economista. Yo digo el chico porque no lo conozco. En el listín, en la página editorial. Brillante, señores. Y nosotros nos pasamos el maldito día entero hablando de los inmigrantes y de Trump. Y los inmigrantes y Trump. Está bien. Es un problema. Pero lo otro es una vaina grandísima. Ya aquí lo debatimos y le entramos a dos manos a Trump por ese tema. Bueno, pero eso nada más es aquí. Sí. Déjate de ponerme esa cara. No, porque Trump es un abusador, doña. Buenas. Que sus amigos están buscando unos préstamos y no se lo dan. Es que el empresario sabe lo que está diciendo. Pero que eso es un peligro. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Que no fue suficiente. Que eso fue lo que le dijo el fondo también al gobierno dominicano. Que la situación exterior económica puede repercutir aquí en República Dominicana. Como va a repercutir en todos los países. Que le pongan atención al fenómeno exterior, a la situación exterior también. Bien, eso es llamando la atención sobre Trump y la desregulación también. Buenas tardes. Eso nos mete a nosotros la deuda al triple de lo que tenemos. Si viene un alza de interés allá en Estados Unidos. ¿Tú entiendes? O sea, son casos que nos están planteando que la jodida oposición de aquí, portada más Odebrecht, 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 el día entero. No es que no lo plantee, pero cojollos tienen que plantear otras cosas que están pasando en el mundo. Buenas tardes, señor. Escúsenos. Sí, muy buena tarde, el compañero y la doña Consuelo Eligio Cleto San Francisco. ¡Oh, Cleto, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, doña Consuelo, nosotros mirar al ingeniero Miguel Valga Maldonado, quien está de visita en una reunión de la SELA en Guatemala. Nosotros vemos con éxito de que ya los dominicanos puedan entrar a este país sin visa y vemos el mero esfuerzo que viene realizando nuestro canciller de la República Dominicana por lograr un éxito internacional y llevar a este país a lo más alto, donde no hay ningún conflicto en este momento con ninguna nación en la República Dominicana. Bueno, Cleto, Miguel tiene que, como cualquier canciller, como lo hizo, que lo hizo muy bien, Navarro, Carlos Morales, contó y que Carlos era muy pasivo, no era una persona con un perfil alto. Él en sus relaciones internacionales lo hizo muy bien. Tenía sus relaciones internacionales y Carlos Morales, algún día ese, déjame, yo iba a insultar a una gente, algún día ese partido reformista tendrá que reconocer el trabajo de Carlos Morales Troncoso, porque no se lo va a reconocer más nada. Aunque se ha poniéndole el nombre a un salón de eso. No, a ellos que le importan a esa vaina. Por Dios. Ellos están en eso. Y tú avanzas. Y Miguel tiene, Miguel tiene una encomienda muy grande. Yo confío por lo que pude ver en Miguel en las elecciones y conversar con él, que Miguel sabe las vainas que tiene este país encima, de todas esas acusaciones. Pero él está haciendo un esfuerzo. Bueno, vamos a ver, Cleto, si es así. Buenas tardes, última llamadita. Buenas. Adelante, señor. ¿Usted cree que hay que cerrar el Congreso, como dice el honorable diputado Báez? Lo que hay que hacer son estas fronteras, que ya estamos altos. Es lo que hay que cerrar. Yo apoyo a Trump mil veces. Yo te entiendo. Oye, ¿a dónde está Migración? Ahí recibí un video de migración, sobre migración. El desastre. Ellos están ahí cogiendo cuartos. Si le dan 300 pesos, después que lo agarran, lo sueltan. Eso es lo que ellos hacen por aquí. Estoy de acuerdo contigo. ¿De dónde tú nos llamas? De aquí, de Briz Oriental. De Briz Oriental. Por aquí estamos 40 a 1. 40 a 1 estamos por aquí. De haitianos. Por cada dominicano hay 40 haitianos. Oye, esa vaina. No, tú sabes lo que va a pasar en este país. Y lo he dicho. Me lo dijo Julio Suero Marrancini, mi compadre. Que todo lo que nos hemos puesto zapatos, vamos a tener que salir huyendo. Porque no nos vamos a poder quedar ni siquiera, coño, en la capital. Consuelo, después de... Andrés Terrero, doña su amigo Andrés Terrero, le dice que es Dari Javier, el nombre del joven, que fue intendente de... ¿De qué? De la superintendencia de bancos. Dari Javier, Dari Javier, queremos que... Su tema sumamente importante. Gracias Terrero, gracias Andrés Terrero por darme el nombre. Dari Javier, felicitarte por ese artículo de hoy en el listín diario. Vamos a ver si podemos hablar con Dari Javier. Excelente artículo, no se lo pierda, sobre la desregularización del sector financiero. Eso es para que nos lleve el diablo a todito. Vámonos. Somos Sol, la más interactiva.